En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron no son de Nueva Esparta, son de Estados Orientales, de Sucre y de Anzuategui, y regresaron al país hace 15 días, con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar, y plata. Yo hago un gran esfuerzo en esta rueda de prensa y en todas las comunicaciones por mostrar, ñañe, por favor, no fallen.